Para los que no me conocen, mi nombre es Maríama Torres, soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el Internet. Básicamente, lo que significa todo esto es que todo aquel emprendedor que esté dispuesto a experimentar algo nuevo, que esté dispuesto a cambiar un poco la forma en que lleva haciendo las cosas y probar una manera diferente, pero parecida, utilizando la tecnología, yo tengo la información para ayudarles. Yo llevo 10 años trabajando en todo lo que es el mundo digital, dado que en un momento dado estuve haciendo mi multinivel. Bueno, me encantan los multiniveles. Y me di cuenta de que si yo no buscaba una manera de yo poder crear un sistema que trabajara por mí, yo sí iba a ser la edición de esclava todo el tiempo del sistema. Y definitivamente eso no es lo que yo quería. Entonces, ahí empieza el Internet de mi vida. Y ha sido una bendición. El Internet incluye varias cosas. Incluye lo que son las redes sociales, ¿verdad? Lo que es tu sistema de marketing y también incluye lo que es el blog. Yo voy a estar hablando durante los próximos capítulos de lo que es Facebook, ¿verdad? Que es lo que, como que lo más que todo el mundo usa, la tendencia. No es lo único, pero es la tendencia. Entonces, ayer empecé con esta serie de live, ¿verdad? Y cubrí el primer capítulo que fue cómo hacer el fanpage. Y expliqué también la diferencia entre un fanpage y una página de negocios. Hola, Frank. Y gracias. Ay, no se ven. El on air. Sí, es que puse también mis letrecitas. Estoy en decoración de oficina. Están viendo, estoy moviendo todo para tener más espacio. Este, mi hijo ahora está de fotógrafo y de camarógrafo y me va a estar sacando videos bien cool. Siempre pensando en lo mejor para el público. Este, gracias, Frank. Ya mismo lo muevo. Este, bueno, como les comentaba. Ayer expliqué cómo hacer el fanpage. Es muy importante. Inclusive, les recomiendo que vean ese tutorial de ayer porque traje un punto muy importante a colación. Que es, ¿cuán grave es para Facebook que tú utilices el perfil personal como un perfil de negocios? Te digo, no es porque uno quiera decirle, no uses esto o esto o otro. No, no. Es que hay unas reglas, hay unos sistemas. Y si uno, por no saber, no hace los cambios, te puedes ver bien perjudicado. Pero todo eso está en el capítulo de ayer. Entonces, el capítulo de hoy es la continuación, ¿verdad? Les voy a mostrar la pantalla. Vamos a seguir trabajando con el mismo perfil que creamos. Ayer también les enseñé que está sin publicar porque es una página nueva. Y los invito a que el que vea este video en grabación, que me contacte y me deje saber si está interesado en recibir las series de videos, de las series de live. Para yo, entonces, enviarle el enlace para que se suscriba a la lista. O también se pueden unir a mi grupo. El grupo privado que yo tengo donde todo el tiempo estoy dando información. Porque esa es la manera en que yo trabajo. O sea, yo, ustedes me piden, yo les doy. O sea, yo no les voy a molestar. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con el perfil de ayer. ¿Ok? Vamos, entonces, a movernos a la página que estábamos trabajando ayer, que es la que creamos, ¿verdad? El perfil que creamos ayer, que era Mariamas Torres Beauty. ¿Verdad? Como si yo fuese tener una fanpage de belleza. Y, entonces, ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahora, tú necesitas personalizar esta página de negocio, ¿verdad? Necesitas personalizarla con una cabecera y con una foto de perfil. Ojo, la foto de perfil no debe de ser una foto de tu compañía. Si yo estuviese trabajando en Nidium o en Avon o en Medicaid o en Uskin, todas esas cosas de la piel, yo no voy a poner aquí la imagen de la compañía. Porque ya de antemano me estoy posicionando como una vendedora, como un producto ahí, ¡pam! Mira, aquí está el pote de crema o el pote de toner. No, 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 no. Yo quiero que me vean a mí. Ahora, eso sí, yo me voy a encargar de que mi piel esté bonita, de que yo me vea bien. Cosa de que la gente diga, ¡guau! Me gusta la piel de Mariamas, quiero tener la piel como ella. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, aquí vas a agarrar una foto que le vas a dar clic y vas a ir a donde dice Upload o también puedes darle Take Picture. Te puede agarrar una cámara. No sé si me agarre la mía porque estoy usando una cámara ahora con la aplicación. Si no la va a agarrar es porque estoy usando la cámara con la aplicación, pero puedes sacarte una foto o puedes subir una foto de tu computadora, ¿verdad? Yo lo que hice en el pasado fue, yo le dije a Valeria, a mi hija, que me sacara varias fotos. Le di cinco dólares y ella me sacó varias. Y eso es lo que vas a hacer, te sacas varias fotos, trata de que sea un fondo blanco, ¿verdad? Y que te veas clara. Y puede ser una foto que te maquille bonita, que te vea bien de cara. Y o también tú misma te puedes maquillar, te puedes arreglar y te puedes sacar varias fotos. Entonces, si vas a utilizar un teléfono, trata de que el teléfono utilice el área del teléfono que sea la mejor cámara. Otra cosa, no hagas esto. Esto lo hacemos mucho las mujeres. No te saques la foto y te cortes la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces si después tú quieres utilizar esa foto, estamos sin cabeza. Tampoco te cortes los brazos. Trata siempre también de sacarte fotos pensando que si las vas a usar de perfil, pues cómo tú quieres verte, ¿verdad? Piensa mucho en eso. Pueden ser fotos de oficina. Esta foto yo la podía, ya la podía secropiar, ¿eh? Pero a mí me gusta más con el pelo suelto. Esta es vieja. Esta es vieja, pero la usé por mucho tiempo. Es más, está chiquita. Este, y esta computadora está reset. No sé si la tengo más por acá. No. Bueno, la tengo aquí. Miren, esta foto la estuve usando por un tiempo. ¿Ves que la foto se ve bonita? Clean. Yo la puedo, la puedo cortar. Y esta fue la que usé por un tiempo. También en un momento dado hice una caricatura que la tengo en mi academia, en la fanpage de la academia. Pueden buscar en un servicio Fiverr o en donde te sientas cómodo. Pero hay un servicio que se llama Fiverr y vas a ir ahí donde dice Freelance Services. Y ahí tú vas a poder buscar lo que tú quieras buscar. Si quieres una caricatura, si quieres un logo, lo que tú quieras, tú abres tu cuenta y buscas el servicio que tú quieras que te provean. Tengo varios clientes que hacen caricaturas, hacen logo, hacen todo. Y es de 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, que no está nada mal. Entonces, tomando en consideración lo que te acabo de mencionar, ¿verdad? Vas a tomar una foto aquí y vas a hacer una foto que te guste. Déjenme agarrar entonces yo una foto bonita para irle dando forma a esta página que estamos creando para efectos de las capacitaciones que estamos dando. Voy a usar... Este voy a usar mi caricatura. Esta fue la primera que yo hice. Mira que deja... Bueno, para efectos de hoy de la capacitación voy a usar esta. Ya saben cómo se sube y puedes usar una caricatura que sea tu cara o puedes usar una foto tuya. Recuerda tratar de no usar una foto de una compañía o de un producto porque te vas a posicionar ya de antemano como una venta, como algo que están vendiendo. Es como cuando tú estás en tu casa y de repente tocan la puerta y tú miras así por el rotito y tú ves que es una persona con una carpeta en la mano, así con la carpeta, con el lápiz aquí y tú ves así, por lo menos yo miro a César y a los nenes y les digo, shhh, hable. Y no es porque yo, o sea, no hablen porque uno no quiere abrirle la puerta, la verdad, yo no quiero gastar dinero y tampoco quiero hacer sentir mal a la persona. Espera, porque ya veo que es de antemano un vendedor. Pero fíjate, esa persona puede estar vendiendo una aspiradora y yo no le abrí la puerta porque no sé lo que está vendiendo, simplemente se posicionó como un vendedor y yo le pretendo que no estoy, no le abro la puerta y cojo después y me voy con mi familia al centro comercial y me compro una aspiradora que necesitaba. Ironías de la vida, que si se hubiesen presentado de otra forma y no se hubiesen presentado de primera instancia con el sello de, te va a costar, Mariemma, yo hubiese abierto mis oídos y hubiese dicho, ay, si eso es lo que necesitábamos, la aspiradora. Es totalmente diferente, por eso tengan cuidado con la postura que van a presentar con su perfil y con su fanpage. Ayer hablamos del perfil, es bueno que pasen por el episodio número uno y que le den like a la página para que se reciban las notificaciones. Hoy estuve batallando un poco con el video live, pero ya, ya le agarré, sigo agarrando el truco. Entonces, para la cabecera, tú dirás, ¿cuáles son las medidas de la cabecera? Les voy a decir lo que yo les digo a todo el mundo en mi academia. Miren, este tip a lo mejor se oye un poco como que medio, ay, qué rough, Mariemma. Al principio yo lo escuché así también, pero te puedo decir que me ha salvado de muchos problemas. Me ha ayudado en muchas cosas. Hoy día lo veo como qué bueno que lo entendí y qué bueno que ya lo asimilo y fue un buen tip que me dieron. Así que te lo voy a dar. Tú vas a ir a Google. Todas las dudas que tú tengas, que tú no sepas cuál es la respuesta, tú vas a ir a Google. En Google, ¿verdad? Vas a ir, a mí me gusta Google. Pueden ir al buscador que ustedes quieran. Yo no recomiendo mucho Explorer ni, ni Explorer ni Safari para trabajar la marca personal, porque hay mucha aplicación, que sí, webinar, y a veces se ponen un poco, se sobrecargan. Trata de usar Chrome, es lo que siempre recomiendo, o Firefox. Entonces, en Google vas a decir, fanpage banner size, por ejemplo, o medida de la cabecera de Facebook, ¿verdad? Entonces, aquí te dice Facebook Pages, sizes and dimensions. Aquí vamos. Y automáticamente ya tenemos las medidas perfectas para hacer nuestra cabecera. Desde aquí nos da todo. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a ir a una aplicación que se llama Canva.com. Yo tengo un curso completo de esta aplicación dentro de la academia en un programa que se llama Prospección sin Barreras. Está bien bueno, pero yo voy a cubrir aquí lo necesario para que tú puedas montar tu cabecera, ¿ok? Entonces, tomando en consideración lo que nos está diciendo aquí la página, ¿verdad? Está diciendo que si quieres mantenerte en el área de Rosita, pues las medidas son estas, y si te quieres expandir, pues las medidas son las completas. Pues yo voy a usar la completa, voy a usar el 828, el 315 por 828. Le vas a dar aquí en Canva, tú vas a abrir una cuenta en Canva. Yo no voy a entrar en esos detalles hoy porque estamos con Facebook, pero básicamente abrir una cuenta lo puedes hacer a través de tu email o a través de tu cuenta de Facebook. Esta aplicación está súper, súper cool porque te ayuda a crear gráficas de alta calidad para tus promociones. Por ejemplo, aquí pueden ver que yo creé una gráfica súper buena para una clienta para su e-book. Quedó súper chévere. Miren, les voy a enseñar la página. Déjenme buscarla. Les voy a enseñar lo que hice, el producto que lo hice con Canva. Mejor, ¿verdad? Mira aquí. Quedó bien bonita. La coach analiza a Miranda guía gratis para un abdomen plano para el verano. Y las fotitos. Quedó bien chula. Y eso todo con Canva quedan súper digitalizadas. Es que este Windows, ¿verdad? Es como que raro. Luego les enseño la página. Vamos a manejar Canva. A ver si la veo para que vean cómo quedan las gráficas porque son bien buenas. Y lo que quiero que vean es que existen aplicaciones buenas que tú puedes utilizar. La puedes bajar desde tu tableta también. O sea, es algo que te va a traer muchas cosas buenas. Yo creo que es esta. Aquí está, sí. Aquí está el e-book. Ok, ¿ven? Gráfica hecha con Canva. Todo hecho con Canva. O sea, que mira qué bonita que es digitalizada. Esto te trae portadas de libros. Te trae todo. Aquí tú ves donde dice more. Tú puedes ir a Twitter post, a social media, a las medidas, a Pinterest. O sea, de todo. Y como les digo, súper digitalizadas. Aquí pueden ver la calidad del trabajo que se le hizo a Ana. Y hay muchas otras gráficas, pero quería que vieran porque yo sé que esto es algo que uno siempre está buscando. ¿Cómo hago la portada? ¿Cómo lo trabajo? Pues mira, aquí hay una buena aplicación. Entonces, tomándose en consideración, vamos a hacer el banner. Vamos a usar las medidas customizadas y las medidas que nos dice aquí, 828 por 315. Y le damos design. Entonces, aquí tenemos el banner. Aquí tú vas a crear tu cabecera. Si ya tú estás bastante avanzado en el camino de tu creación de tu marca personal, yo te recomiendo que utilices esta esquina de aquí, ¿verdad? Tomando en consideración cómo es el fanpage. ¿Verdad? El fanpage está aquí, tiene un botón. Pues en esta área de aquí tú puedes poner una flecha que indique que hay un regalo. Porque como quiera, esta foto tú no la vas a poder utilizar para comprarle a tráfico. Porque tiene demasiadas letras. Porque siempre va a estar tu nombre, tu apellido y quizás tu marca personal. María Matos, retírate sin miedo. Carlos Rodríguez, el éxito es inevitable. Claudia Rivas, empieza a creer en ti. O sea, ya nada más que con esas suficientes letras, pues se puede poner tenso que te la prueben. Por consecuencia, aprovecha entonces el espacio y escribe. Ya que aquí vas a poder poner un botón donde vas a poder regalar lo que es un imán. Que luego lo vamos a estar cubriendo. Pero para que puedas ver uno, te voy a enseñar el mío. Bueno, en mi página, ¿ves? Yo soy Mariana. Y aquí pues mi nombre, lo que yo hago, que verdad, enseño a los emprendedores a trabajar en internet. Y les estoy regalando una capacitación gratuita donde les enseño básicamente lo que les estoy enseñando aquí a ustedes en series. Que es, aquí tengo una capacitación como de una hora y media. Perdónenme. Un regalo que yo le doy a la gente a cambio de que me dejen su email. Entonces, como puedes ver, este espacio lo aproveché para eso. Yo, tú, haría eso mismo. Haría lo mismo. Empieza a hacerlo acá. Aquí puedes entonces jugar con Canva. Puedes agarrar un fondo. Que te guste. Digamos. Ustedes pueden jugar y probar. Pero digamos que te gustó ese. Te gustó el fondo, pero no te gustó el color porque no pega contigo. Pues lo puedes cambiar aquí los colores. Bueno, puedes ir a ver aquí la gama de colores que hay. Digamos que te gustó ese. Perfecto. Pues entonces, aquí donde dice Uploads, puedes empezar a subir las fotos. Pues yo puedo poner aquí el infoproducto. Y entonces, donde dice texto, aquí puedo escribir. Pues está la grande, la mediana y la pequeña. Aquí yo puedo escribir mi nombre, ¿verdad? Sigue mirando cómo son las fanpages. Ok, el nombre lo voy a poner acá. Perfecto. Entonces, aquí pones, ¿verdad? Entonces, lo puedes ponerle color que tú quieras, ¿verdad? Y si sientes que esto todavía está muy claro, o sea, es muy oscuro, perdón, pues le puedes dar double click. Y aquí donde dice transparencia, puedes poner eso más clarito para que sobresalga entonces tu nombre. Entonces, puedes jugar con ello. Como les digo, dentro de mi academia yo explico todo esto más detallado porque esto no se puede explicar en cinco minutos. Pero, por el momento, creo que esto les está funcionando. Entonces, aquí pones arrows, que son flechas en inglés. Y te aparecen diferentes flechitas que puedes utilizar tomando la idea de hacer esto que les enseñé acá. Pues puedes agarrar una flechita que vaya con lo que estamos hablando. Que sea de las gratis, las que dicen free. Mira, esta está buena. Por ejemplo. O no, no, sería así. Sería. Porque el botoncito está por acá. ¿Verdad? Pues entonces sería como que por aquí. Poner el producto. Y entonces pegarle la flechita. Lo juegas así y le pones arrange bag. Y la flecha queda detrás del producto. Queda perfecto. Y le das clic a la flecha y puedes poner la flecha del color que tú quieras. ¿Ok? Entonces, aquí puedes poner regalo gratis o descarga tu regalo en texto. No olvides descargar tu regalo. Como les digo, ustedes luego pueden jugar con esto mucho mejor. Les estoy dando el concepto, la idea, porque esto a mí me toma tiempito lo que voy mirando, que me gusta, que no me gusta. Voy comparando. Pero lo que quiero es que ya tengan la herramienta en su poder y puedan jugar con ella. Voy a poner negro, que es el negro. You can go wrong. Con negro. Ok. No olvides descargar tu regalo. Y entonces aquí puedo poner internet marketer. ¿Verdad? Así como. Marketer. Entonces, si tú quisieras hacer alguna imagen, te voy a enseñar otro truquito. Vamos a poner esto un poco más pequeño. Y entonces, aquí tú puedes agarrar imágenes. Por ejemplo, internet. Vamos a ver qué aparece. Marketing. Marketer. Marketer. Bueno, da fotos que como que no, como que no. Bueno, la del wifi quizás no me puede ponerla. Pero como que no. No es lo que yo quiero. Me gustaría que diga blog o algo así. Puedo buscar aquí blog. Discúlpenme. Ay, Dios mío. Pueden aparecer imágenes. Si pongo blog. ¿Verdad? Ojo. La foto lo más cara que te puede costar es un dólar. No está mal. Pero si no quieres comprar, puedes buscar en Google. Yo en mi academia doy muchos websites que tú puedes buscar fotos. Pero les voy a dar un truquito. Pero es un truquito que tienen que cogerlo con discreción a la hora de, pues, hay que pensar bien las cosas. Cuando, cuando vas a usarlo. Porque no, no podemos copiar fotos de otras personas. Pero sí, si son fotos, vas a Google. Si son fotos que no tienen derechos de autor o son fotos que lo que llaman clip arts, puedes agarrar uno que otro. Vas a Google y dice, por ejemplo, blog. PNG. Ves NG, que es el formato donde la foto es transparente por detrás. Le das imágenes. Y puedes ver aquí, ¿verdad? Si ves alguna imagen que tenga una marca. Vamos a ver. Por ejemplo, mira esto. Esto fue alguien que lo creó. Esto fue alguien que tomó su tiempo y, ¿verdad? Lo puso todo en su lugar. Pero hay otras que son gráficas que son clip arts. Pues, tú puedes usarlas. Y si son en PNG, te voy a enseñar lo que es PNG. Voy a encontrar una. Cuando tú sacas una fotito y ves que tiene cuadritos atrás blancos. Así, como cuadritos grises. Eso es PNG. Esa foto tú la puedes salvar. Y la puedes utilizar en tu cabecera o en donde estés haciendo la gráfica. ¿Verdad? Como una foto que no tiene fondo. O sea, que te va a quedar súper bien en tu banner o en lo que estés haciendo. Puedes aquí poner, ¿sabes? Como hacer blog o algo así. O yo tengo otra imagen acá. Y yo compré hace tiempito. También hay muchos website que te dejan bajar imágenes gratuitas. Pero que sean PNG. Y, pues, asegúrate, ¿verdad? Que cumplas con los requisitos que van. Pero para que quede chévere. Vas acomodándolo. Pues, ya que vas viendo, descale a tus regalos, ¿verdad? Entonces, puedes ponerle más cosas acá. Pero eso está a tu discreción. Y los background también los puedes cambiar. Lo que te sientas cómodo. Ya te trajeron un montón nuevos. Me gusta así este. Que es como si fuese un techo. Como una pared. Entonces, una vez lo tienes listo. Tú puedes entonces darle download. Él va a bajar. Está bajando. Y una vez baja, está listo para ser montado en tu página. Vas a ir aquí donde dice Añadir Cover. Y te pregunta si quieres una de tus mismas fotos. Pero como esta página es nueva, no hay fotos. O si quieres subir una foto nueva. Sí, por favor, quiero subir una foto nueva. Vamos aquí. Vamos a Downloads. Que es, no mentira, Desktop. Que fue donde lo puse. No, no me gusta. Vamos a Downloads. No, 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 no Aquí está. Vamos otra vez por acá. Mirad aquí. Es que a veces uno no lo ve. Aquí llegó doble. Vamos a borrar uno. Y quedó perfecto porque, mira, quedó para el botón. Le damos salvar. Y mira qué chulo. Esta foto es la que cambiaría por una foto que no salga palabras. Pero como les digo, esta computadora me la acaban de limpiar. Y por eso ven que está. Esto es un USB aparte que tengo. Voy a ponerle esta. Esta me va a dejar. Cropping. Ese me gusta. Claro, habrá que quitarle lo de arriba. Pero como les digo, están viendo el concepto. Están viendo cómo se hace. Lo importante es que se lancen. Ayer les hablé de la importancia de tener diferentes páginas de, si tienen diferentes nichos. Entonces, aquí ya estamos, ¿verdad? Con la cabecera. Y con la foto de perfil. Entonces, aquí el botón lo vamos a añadir más adelante porque ahora mismo estamos nuevitos y no van a saber lo que va ahí todavía. Entonces, lo próximo que toca, que vamos a estar trabajando en la clase de mañana, va a ser entonces el llenar toda la información que tenemos que llenar aquí. Pero aquí tenemos que poner la información de la página. Hay que poner la descripción de nuestro negocio. Bueno, lo podemos hacer ahora. ¿A qué te dedicas? Te dedicas a, por ejemplo, si estás en el campo de la belleza, no pongas recortes a 5 dólares o esto a 10 dólares. No, no, no. Recuerden, no vas a coger postura de vendedor. Vas a agarrar postura de solucionador de problemas. Te enseño o te... Vamos a ver este... Uh-huh. Vamos a ver este... Entonces, te enseño las mejores técnicas de maquillaje del momento, ayudándote a lucir espectacular en donde quiera que vayas. Eso de antemano ya me da mi gana de... Como que, oh, yeah, yo me quiero ver bien, ¿verdad? Entonces, llama la atención. Entonces, aquí puedes poner tu página. Yo siempre recomiendo que compren su nombre y apellido. Se los mencioné también ayer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tú eres algo que no va a cambiar. Es muy poco probable que te cambies el nombre. Los negocios van y vienen, las cosas van y vienen. Así es la vida. Pero el nombre y apellido no cambia. Y bajo tu nombre, entonces iría todo lo que es el concepto de tus diferentes proyectos. A lo mejor tienes un proyecto en el área de las tiendas raíces y tienes un proyecto multinivel. Y tienes varias cosas. Tú las puedes poner todas en tu blog. Entonces, tu nombre. En mi caso, yo tengo el blog de mi multinivel, más tengo mi blog de marketing digital. Esto que estoy haciendo, no. Yo no estoy en la belleza, pero lo estoy haciendo para efectos de la capacitación. Vamos aquí a quitar. Y aquí pones el website. Entonces, le damos salvar. Seed all information. Y aquí podemos empezar con los detalles. Aquí puedes cambiar el nombre de usuario. Username. Vamos a ver. Mariana. Ah, mira, sí. At. Y aquí puedes poner un nombre que te puedan encontrar. ¿Verdad? Este está chévere. Este se le puede poner. No está muy largo. El nombre es largo. Y último, Mariana. Está bueno. Está corto. Beauty and Mariema. Y está fácil de encontrar. ¿Ves? Entonces, yo le posteo a la gente, add Beauty and Mariema y me encuentras. Este, y entonces, pues, mi página es Mariema Torres. ¿Ves? Me estoy pasando ahí. Eso no quita que yo venda Mary Kay, Avon, como les digo. Simplemente, lo más importante, Mary Kay, Avon, Nino, Nuskin, todas esas líneas, no son nada sin nosotros. Sin los distribuidores. ¿Verdad? Entonces, create a username. Aquí te da las opciones de dónde te pueden visitar. El username, add Beauty and Mariema, se ha sido creado. Ahora le pueden dar a las personas este nombre. F, B, Mi, Beauty and Mariema. M, Mi. Pues, te están dando atajos para que puedas dirigir a las personas. Está todo súper cool. Anótalos, guárdalos. Porque los vas a necesitar. Necesitas recordar esto porque, pues, tú vas a estar dando esta información. O sea, que al que tú le des estos links, esa persona va a llegar directamente a tu página. Claro, todavía no está publicada, todavía no. A lo mejor la puedo ver yo, pero no la va a poder ver nadie. Pero los enlaces, guárdalos. Yo lo que hago es que yo tengo una aplicación que se llama Evernote, que la estaremos cubriendo más adelante. Pues, esta, Evernote. También es gratuita. Y tú puedes abrir una nota que se llame Mi Nuevo Fan Page o Mi Nuevo Página de Negocios, ¿verdad? Como tú le quieras poner. Como les digo, esto es otra capacitación. Y ahí puedes poner estas cosas que te comparten. ¿Ves? El username. ¿Por qué? Porque después esa información la necesitas. Como te digo, tú no puedes dejar pasar nada ni dejar de leer nada porque estás aprendiendo algo nuevo. Y es súper importante que pedieras atención a todos los detalles y tomes nota. Súper importante para que tu trabajo valga la pena. Entonces, le damos aquí OK. Y entonces seguimos con la edición, ¿verdad? Aquí se dio el info. Entonces, aquí puedes poner donde empezó, cuando empezaste con el negocio. Si lo empezaste, pues, no sé, lo fundaste en tal fecha o cuando empezó el año. Aquí puedes poner tu correo electrónico para que te encuentren. Tu número de teléfono. Este, un poco acerca de ti. Diez años de experiencia en el campo de la belleza. O sea. Ajá, bien. Este. Ha maquillado. Ha maquillado. Ha maquillado en fashion show. O este. Ha logrado sobrepasar los récords de venta mensualmente. Trata de ver cuáles han sido tus logros. Como ves, no tiene que ser todo en dinero. O sea. Los años de experiencia. Las personas que has podido ayudar. En el transcurso de su carrera ha podido ayudar a varias personas a transformar su vida. A cambiar, a transformar su cuerpo. A sentirse bien consigo mismo. O sea. Cualquier cosita así. Recuerda que aquí es donde entonces en el about tú vas a hablar de ti. De la mejor manera posible. Resaltando los mejores talentos. Porque estas personas que llegan aquí no te conocen. Y necesitan saber esos detalles. Que a veces uno no los dice por humildad. Pero son importantes. Entonces. Este. Aquí los premios que hayan ganado. Si hayan ganado algún premio. Reconocido aquí. Con un lado de allá. Tantos diplomas acá. Todo eso que hayas hecho en tu vida. En el transcurso de tu vida. Que tenga que ver con lo que estás hablando aquí. Porque si no tiene que ver. Pues no va a ser. No te va a ayudar en lo que quieres lograr. Entonces. Bueno. Ya si fuese un restaurante y otra. Dependiendo de lo que tú vayas a trabajar. Tú vas a escoger aquí también. Las diferentes opciones. Y también. Las páginas de negocios. Vienen con. Unas plantillas predeterminadas. Esto es nuevo también de Facebook. Les voy a enseñar. Entonces. Ya esto está terminado. Vamos a. Los tabs. Que es. Aquí. Los settings. En los settings. Vamos a ir. A donde dice. Edit page. En edit page. Te va a decir. Que qué es lo que tú quieres hacer. Con esa página de negocios. Ves. Que te da plantillas diferentes. Pues tú le vas a decir. Mira. Yo no la quiero para comprar. Esto no es para shopping. Esto es. Para. Aquí vas a escoger. Para shopping. Para negocios. Para aplicaciones. Para política. Para servicios profesionales. Restaurantes. Restaurantes o cafés. Lugares donde necesitas mapas y demás. O básicamente. Una página de negocios. De una persona normal y corriente. Que tiene un business. Un estándar regular. Entonces. Coges el formato. En base a ello. A lo que tú escojas. Es que te va a dar. Los tabs. Te va a dar entonces. Los tabs de las recomendaciones. Por ejemplo. Si fuera servicios. Tú le das. View details. O ver los detalles. Y te va a enseñar. Qué es lo que te va a traer. Te va a traer un botón. Que se llama. Llama ahora. Sígueme. Comparte. Entonces. Los tabs. Te van a aparecer aquí a la izquierda. Te va a aparecer el de servicio. El de reviews. O sea. De. Que. Que. Que digan. Eh. O sea. Maestro. No es review. Una. Una crítica. Verdad. Una crítica. De cómo. Una revisada. De cómo. Te hiciste el trabajo. También te lo vamos a poder compartir. Si tienes algún tipo de. Tiendita de ropa. O de gorra. O lo que sea. Lo puedes poner aquí. Y esto todo. También es customizable. Todos estos botones también. Pero te dan sugerencias. Ves. Si fuese otra plantilla. Si fuese la plantilla de. Digamos de políticos. A ver qué trae. También te enseña cómo viene. Verdad. El layout. Y entonces te va a enseñar que viene con los botones de enviar mensaje. De sígueme y comparte y salvar. Y entonces te habla de eventos. Ves. Incluye eventos. Incluye fotos. Likes. No incluye los servicios que incluía la anterior. Y así sucesivamente. Verdad. Si son restaurantes. Pues va a traer de entonces cosas que apliquen para los restaurantes. Imagino que tiene para los menú. When you apply this. You will. Ajá. Cuando apliques esta plantilla. Se te van a reemplazar las pestañitas que crearon la plantilla anterior. Así que pues esas son cosas chéveres. Porque antes no asistía a esto. Ahora todo se te organiza. Yo voy a usar esta por el momento para ir haciendo algo. Ahora ir creando algo. Ahora de servicio. Le voy a dar OK. Porque recuerden que el fanpage no solamente viene en multiniveleros. Puede venir multiniveleros. Como puede venir también el chef. El que viene de casa. La que maquilla. La que consulta. La que consulta. La psicóloga. Un fanpage es para todo el mundo. Es para darnos a conocer en el mercado frío. ¿Ok? Entonces ves. Aquí están los que traen. Y le puedo añadir también tabs. Que eso lo vamos a trabajar también en otro de los capítulos de esta serie. Entonces. Ya luego aquí. ¿Verdad? Son otras áreas que no voy a entrar ahora todavía muy en profundidad. Porque estamos empezando con lo que es el fanpage. Pero entonces te toca definir de qué tú vas a hablar. ¿Verdad? Si tú vas a hablar aquí de, por ejemplo, de belleza o de bienes raíces. Ya entonces hay que empezar a crear contenido. Yo te recomiendo que vayas a Canva. La aplicación que te acabo de enseñar. ¿Dónde la tengo? Acá. Y empieces a crear ya contenido y a meterla a tu página para que la vayas engordando. Como lo dice. Ves. Aquí tienes la muestra de social media. Le das clic. Te va a llevar directo a las medidas. Aquí tienes muchas gratuitas. Pero también tú puedes crear una. Pero digamos que vamos a agarrar la gratuita. Que está bien chévere. Did my heart love. Ok. Yo quiero crear una frase que vaya con lo mío. Que es belleza. ¿Verdad? Bueno, yo no conozco mucho, pero voy a buscar frases. Vamos a buscar aquí. La belleza exterior no es lo más que el encanto de un instante. Bueno, mira. La belleza no hace feliz al que la posee. Sino a quien puede. Bueno, suponiendo, ¿verdad? Que esta es la que quiero usar. La puedo copiar. Y puedo sustituir esta parte de aquí. Creo que se puede sustituir. Voy a poner el texto. Y sustituyo con lo que acabo de agarrar. Claro, puedes agarrar. Puedes poner la letra que te guste. O sea, pues tú lo puedes poner el color que tú te sientas cómodo. Y la parte de atrás también. Y lo blanco lo puedes cambiar también por otro color. Pero solamente quiero que vean. ¿Ves? Entonces aquí. Bueno, les digo, esta no es la gráfica más bella del mundo. Pero quiero que vean el efecto de lo que se hace. Cuando no aceptas, cuando tienes una línea debajo de una palabra que escribiste, que el diccionario no la estás reconociendo, le das al lado derecho del ratón y le dices añadir al diccionario. ¿Por qué? Pues mi nombre es... Pues mi nombre. Bien, ahí. Entonces aquí, pues, puedes poner tu website. O simplemente no tienes que poner más nada. Entonces, o esto lo puedes borrar. Si tienes algún logo, siempre recomiendo que hagan loguitos. Eso también lo puedes hacer con Canva. Lo puedes poner ahí. Bueno, entonces aquí ya está la gráfica hecha. Le das Download, ¿verdad? Y tienes tu primera gráfica para tu fanpage. Entonces, la vas poniendo cada día. Vas metiéndole contenido. ¿Por qué? Porque si no lo haces, cuando la abres, vas a estar muy bebé y tú quieres ir poniéndole contenido. Vas a ir a la fanpage. Ay, qué onda. Vas a ir a la fanpage y vas a ir a donde dice escribir algo. Y ahí vas a escribir algo que tenga que ver, ¿verdad? Buenos días o mensaje, mensaje. Entonces, puedes pegar tu fotito. Claro, cada uno con sus, con lo que uno escribe. Yo le estoy enseñando el cómo. ¿Verdad? Entonces, la gráfica que acabamos de hacer. No me esconden. Mira aquí. Mensajito del día. Recuerda. Puedes poner tú. Tu blog siempre no está mal porque en tu blog, si la persona va allí, se apretara el botón, va a llevarlo a tu página donde está tu historia, donde están tus cosas buenas, ¿verdad? Pero entonces, en este caso. Madre mía. Ok. En este caso, me voy a cerrar un poco de ventanas aquí arriba. Mi madre. Ya cayó el post. ¿Ok? Ya cayó el post y tú puedes poner varios más. No solamente este, ¿ves? Se fue la línea. Puedes poner varios. No te limites solamente a uno. Ve otra vez a Canva y utiliza entonces las plantillas. Tú vas aquí donde dice layouts y te va a dar ideas. ¿Ves? Por ejemplo, esta. No. Vas aquí a una nueva. Para que se quede blanca y puedes hacer una nueva. Que, bueno, esta no es gratis. Si te salen los cuadritos, es que no son gratuitas. Pues la puedes borrar. Ay, Dios mío. Aquí. New page. Y agarra una que sea gratuita y puedes hacer alguna otra o puedes hacer una infografía. También, algo que también ellos tienen aquí. Que es bien bueno para tu marca personal y para tú traerle información. Vas aquí a donde dice more y se sigue chequeando. Ves que dice infographic. Y, pues, si estás en el campo que estés, agarra una de esas infografías y conviértela en algo tuyo. Ves, por ejemplo, agarras esta. Y, pues, si te gustó, aquí en donde dice daily schedule, pues, pone rutina. En la mañana. Ves, suponiendo el campo de la belleza. Aquí empequeñece las letras para que quepan según lo que estás escribiendo. Y, entonces, puedes empezar a sustituirlo todo por lo que tú quieras escribir. ¿Ves? Entonces, esta foto, ¿verdad? Que no aplica contigo, pues, puedes borrar lo que pone Canva y puedes traer una foto tuya que te haya gustado, de las que tú subes o un loguito tuyo, ¿ves? Tú puedes ajustarlo. Y acá también, si vas a borrar, la rutina del día, te puedes poner otra foto que tú hayas agarrado tuya, que ya has bajado y la puedes poner, ¿ves? Y se convierte en una infografía tuya que la puedes poner luego en tu fanpage. Y ya la hicimos rápido, claro. Lo repito. Y por lo menos que lo repitan mucho, pero quiero que sepan que lo que se dice en cada una de las gráficas y de todo lo que tenemos es algo que tiene que salir de nuestra mente. Porque nadie conoce a nuestro cliente mejor que nosotros. Entonces, ya una vez la tienes hecha, ¿verdad? Aquí cambiamos todo. Vamos a buscar otra fotito. ¿Qué era esa? Vamos a poner eso. Y entonces ya la tienes lista. Le puedes bajar. Y tienes una otra gráfica para tu blog. Digo, para tu fanpage. Pero la está bajando. La clase de hoy estuvo en la alguita, pero estuvo buena. Yo sé que está buena porque esta aplicación les va a ayudar a muchas cosas buenas, a crear cosas buenas para tanto para su blog, como para su fanpage, como para YouTube, para todo. Ya está aquí. Vuelen acá. Conoce. Fíjense. Antes de poner 5 rutinas o algo así, estoy dejando saber que esta información que voy a poner de las rutinas del día te ayudan a minimizar las líneas de expresión en el rostro. Por consecuencia, estoy apretando un botón de mucha gente porque ¿quién no quiere eliminar las líneas de expresión del rostro, de la frente, de los ojos? Y, por ende, la persona se va a dar la oportunidad de mirar la gráfica. Otra cosa que puedes hacer es que si tú un artículo que hable del tema, por ejemplo, si tienes un artículo de cómo, si esto tuviese que ver con la belleza, este es mi blog, tú puedes agarrar ese artículo y también pues compartirlo en ese post. ¿Ves? Aquí puedes agarrar el link. Y lo compartes aquí. Para más. Ver aquí. ¿Ves? Eso lo puedes hacer así también. Por eso siempre recomiendo el blog. Y si no tienes blog, pues no te preocupes. Por el momento. Con que compartas esta información está bien. Either way, por el momento estamos bien. ¿Ves? Pero te vas a mantener creando contenido. Para que cuando la página salga pública, mire qué chula quedó la gráfica. La gente va a decir, wow, Mariana ha estado, Carlos, José, Frank. Están avanzando. Pues claro, porque estamos aprendiendo, nos estamos capacitando para hacer las cosas bien. Entonces, este, bueno, aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Mañana vamos a seguir, ¿verdad? Les voy a seguir enseñando cómo vas a ir trabajando todo lo que es el fanpage. Hoy hablamos de la cabecera, de la imagen. Hicimos un poco de lo que es el contenido de la página de los tabs. Empezamos a entrarle contenido. Ahora, mañana vamos a ver cómo tú puedes amarrar tus diferentes redes a tu fanpage. Y me gustaría también que me dejaran saber aquí en el, en, déjame moverme. Aquí estoy. Me gustaría saber si me pueden dejar aquí abajo en la sección de post, ¿verdad? De preguntas. Ustedes tienen un blog, no tienen un blog, tienen fanpage, no tienen fanpage. ¿Dónde están parados en este, en este camino hacia la creación de su marca personal? Yo estoy para ayudarlos. De verdad que sí, me encantaría tenerlos en mi academia, ¿verdad? Me encantaría que me hagan sus preguntas, ¿verdad? Y que también el contenido que yo ofrezca aquí en la serie que voy a estar hablando semanal de tutoriales sea de alto valor para ustedes. Y que mejor, como les digo, que mi postura sea de solucionadora, denme su problema. Díganme qué problema tienen. Pero ojo, no me lo den por privado. Mariemma, contéstame esto y lo otro porque esto no son preguntas que se contestan en una contestación de una oración. Esto se contesta con un tutorial. Y si ustedes entienden que son muchas dudas, pues deben de considerar entonces mirar la opción de entrar a una escuela. Porque hay que aprender esto definitivamente. Y el momento es ahora. Entonces, déjenme ver si hay preguntas. ¿Todo se escuchó bien, verdad? ¿Todo se escuchó bien? A ver aquí. A ver. Esta aplicación me encanta. Porque yo, mi contenido es bien técnico. Tengo que hacerlo en tutorial. All right. Aquí estoy viendo todo. Yay. Tenemos mucha gente en la sala. Me encantan. Les envío a todos un abrazo. Claudia López. Diana. Yudit. Yudit. Espérate. Vamos a ver. Yari Nevarez. Yomari. Mario Ochoa. Todo el mundo recuerden darle like a la página. No se olviden para que reciban las notificaciones. Lupita Martínez. Frank. Claudia López. Dina. Karen Martínez. Saludos a todos. De verdad. Muchas gracias por sus corazones y sus likes. Entonces, si todo se escuchó bien. Perfect. Hola, belleza tropical. Hola, mi amor. Un saludo grande. Qué bueno que estés por acá. Saludos, Mari. Ay, gracias, Frank. Qué bueno que te guste el material, amigo, colega. Te aprecio mucho y que te envío también un abrazo grande. Pronto van a ser su hija. Semi Tocaya, mía, Emma. Este, me encanta. Me encanta que estén conectados. Me encantaría. Hoy tengo webinar en la academia de Tírate Sin Miedo. Vamos a estar trabajando edición de videos. Vamos a cubrir Canva. Camtasia. No, mentira. Camtasia. Camtasia, iMovie y un poquito de una aplicación que yo les quiero enseñar que pueden usar para editar videos, para que puedan seguir creando videos buenos en sus perfiles, en su fanpage, en su blog. Es importante, bien importante que nos mantengamos en esa curva, en esa curva de mejorar, ¿verdad? Y, pues, qué mejor es la que tengan, tener una conexión que nos enseñen a hacerlo. También los invito a que se unan a mi grupo privado, es gratis. En el grupo yo comparto también tips de marketing. Y ahí pueden, pues, seguir amarrando los nudos para formar una marca personal de la manera correcta. Si ya tienes tu marca personal, ¿cómo vas con el imán? ¿Cómo vas con los correos de seguimiento? ¿Cómo vas con las campañas de tráfico? Son cosas que hay que trabajar porque no podemos vivir del mundo orgánico. No podemos vivir de los videos live, no podemos vivir de un post. Tenemos que hacer las cosas bien como emprendedores serios y comprar tráfico como Dios manda y hacerlo todo bien. Quizás seguro que lo estoy viviendo yo. Y Frank es testigo. Y Yari, Nevarez, que sí se puede. Que tú puedes lograr mucho más de lo que tú estabas haciendo en tu trabajo. Puedes estar en tu casa con tu familia. Yo aquí, antes de empezar el live, estaba haciéndole desayuno a mi hijo antes de irse a la universidad. Estoy con mi sobrina. No quita que ayer trabajé hasta las 2 de la mañana. No, no quita. Estoy montando en unas campañas a unos clientes. Pero estoy en mi casa. Soy feliz. O sea, de verdad, soy bien feliz el solamente yo poder hacer lo que yo quiera y estar con mis hijos. Más que todo, ya están grandes. Esa oportunidad me la dio el internet. Me la dio el internet más que todo. Ustedes que me conocen lo saben. Es cuestión de unirte a un lugar donde tú te sientas cómodo, donde sepas que te van a enseñar y estar dispuesto a pagar el precio. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Pero siempre la vida hay que estudiar. En todos los trabajos que tú has entrado, por lo más fácil que sea. Así sea barren, archivar, limpiar. Hay un proceso que hay que aprender. Punto. O sea, no le tengas miedo. ¿OK? Si no tienen preguntas, entonces yo me voy. Y no les voy a quitar más tiempo. Y recuerden hacer sus videos en vivo. Yo estoy haciendo un rato en la academia que se llama Tírate sin miedo y crea tu audiencia. Es importante. Te va a ayudar mucho a tú poder entrar en un mercado frío. No podemos entrar a un mercado frío de la nada y decir, mira, compras el producto de 200, de 300, porque en un momento te acabo de conocer. Es como salir con una persona en una noche o un date, con un novio o una novia. Y todo bien chévere. Te abrieron la puerta. Te trataron como una reina o como un rey. Y de repente llegan a la casa y te dicen, mira, yo creo que el viernes es un buen día para casarnos. Tú dices, OK, yo te llamo. No me llames. ¿Por qué? Porque es muy apresurado. Es lo mismo. Vamos a crear un buen terreno con esto que les estoy enseñando. La gente te ve, te conoce, ve tu calibre, ven quién tú eres. Tú lo que quieres enseñar es la verdad. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a invertir en esa muchacha o en ese muchacho. Porque siempre está ahí, siempre se está capacitando. Somos humanos. Pero eso no quita que la milla extra la damos. Y esa milla extra se tiene que ver a través de nuestros diferentes recursos. Porque la gente no sabe que tú estás invirtiendo en libros, estás viendo videos y un post se baja. Usa tu fanpage, usa tus recursos de la manera correcta. Usa los grupos de la manera correcta. Y no los están usando de la manera correcta, por eso se frustran. Bueno, si no hay preguntas, seguimos porque tengo trabajo. Esta noche tenemos ese webinar y tengo que terminar de prepararlo. Bueno, no hay más preguntas. Entonces, nos vemos en la capacitación de mañana, que es el último día del live, de lunes a viernes. Estamos en vivo. Suscríbanse aquí, denle like a la página. Y también estén pendientes porque yo pongo el live en agendado, o sea, en programación, para que ustedes le puedan dar al botón de recordar y puedan recibir la notificación y tráiganme sus preguntas. De verdad que eso es súper importante para mí, poderles ayudar con poderse mover en responder las dudas que tengan. ¿OK? Entonces, nos vemos mañana. Buenas tardes a todos. Bye, bye. Bye. Gracias.